Regresamos, hubo, puede que en el corte es unos segundos hayamos tomado envión con la falopa como es habitual acá, pero ahora, ahora me parece que hay que parar, hay que lavarse la cara, hay que quitarlo del cuerpo, desintoxíquense, porque comienzan las historias oficiales de señorita Vicky Duclos-Ciwell. Exactamente, está comenzando el momento en el que vamos a hablar sobre Killers of the Flower Moon, la nueva película, tranquilo Brian, vos quedate tranquilo, no pasa absolutamente nada. No creo que opera Beto, pero... No, 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 nunca. Le cuesta, le cuesta, estar acostumbrado a otro utensilio. Esta película es la nueva película de Martin Scorsese, se llama... Pónganse de pie ustedes del otro lado cuando lo nombra. Sir Martin Scorsese, no sé si es Sir, pero si no lo es, debería ser. No importa, debería serlo. En nuestros corazones lo es. Martin Scorsese, bueno, buenos muchachos, Taxi Driver, el logo de Wall Street, The Irishman, La Isla Ciniesta, un montón de películas, hubo un montón de películas. Peliculones. Peliculones, todos peliculones, siempre. Y en esta ocasión, luego de The Irishman, una película que había sido larga, que la habíamos visto en el Festival de Cine de Mar del Plata, que hoy en día está en Netflix, o sea, que si alguien quiere, puede ir a revisarla. Yo lo recomiendo muchísimo. Peliculón. Ya la he visto muchas veces. Y es, se transformó en una de esas películas que dejo, que pongo en la tele cuando tengo ganas de ver algo. Como que estoy un ratito, ah, tengo ganas de ver The Irishman otra vez. Así que, nada, me parece un peliculón total. Y ahora aparece con esta nueva historia, en donde vamos a tener un grupo de actores muy fuertemente protagonizada, se puede decir la historia, apoyada en tres personajes muy importantes. Uno está interpretado por Leonardo DiCaprio, haciendo... Hoy es su musa inspiradora. Sí, y yo creo que Leonardo DiCaprio está haciendo acá algo que creo, quizás me equivoco, pero que creo que no vimos nunca hacer un papel como este. No tiene la cara DiCaprio, o sea, es otra persona directamente. Es increíble. ¿Puede ser el actor que más papeles diferentes haya realizado en su carrera? Yo creo que si no, debe estar ahí, porque la verdad es que ha asumido muchísimos desafíos, como que en algún momento abandonó la Angel Face y dijo a fondo. Sí, lo podemos ubicar medio como en el panteón que abrió y inauguró Marlon Brando y después se subieron Daniel Day-Lewis, Christian Bale y DiCaprio. Bueno, Christian Bale también es otro en ese mismo... Pero que se le suma justamente, pones así, fachero, mil. Claro. Ahora, pero lo hubiera bien. Hermoso, ¿no digas fachero? Sí. Es verdad hermoso. Preciosidad, preferiría. Lo que tiene es que trabaja muy bien. Entonces yo creo que eso es lo que pasa por encima de su cuestión física. Sí, sí, de claramente usar el rostro que es muy lindo, súper hegemónico y todo y podría haberse quedado como en esa para siempre, como otros actores han hecho. Y él, sin embargo, me parece esto, como que va a fondo con distintos papeles interpretando a personas muy distintas. Y esta no es la excepción. Yo siento una vez más que lo veo hacer algo que no lo he visto hacer antes y me parece deslumbrante. Digo, la película dura tres horas y media y es tres horas y media casi en totalidad de su cara en pantalla. No me quejo. No, para nada. Otro de los que está también mucho tiempo en pantalla es Robert De Niro, que nada, también un protagónico espectacular. Ahora les voy a explicar un poco de qué va su personaje. Pero quiero mencionar a Lily Gladstone, que es justamente la actriz que va a ser también hiperimportante en la película. Si uno tuviera que tratar de pensar en un protagonista, creo que estamos hablando de Leonardo DiCaprio, pero claramente hay como en una película tan larga y con una historia tan desarrollada, esta cuestión del protagonismo por momentos se va desplazando en otros personajes y ella claramente es de hecho la protagonista de la historia real en la cual está basada esta película. Y ahora les voy a contar un poquito de qué se trata. Y ella además tiene ascendencia indígena de Estados Unidos, de algunas tribus de Estados Unidos y demás, lo cual es súper interesante porque acá vamos a tener muchísima presencia de todo lo que tiene que ver con historia de colonizaciones y demás en Estados Unidos. Aparece en el momento Brendan Fraser y Jesse Plemons. Jesse Plemons aparece muy avanzado en la película y está muy bien, obvio, pero bueno, él sí está como un poquito más encasillado. Digo, ves esto y ves, no sé, el poder del perro y está como muy parecido. Y Brendan Fraser está bien. Cinco planos debe tener en total, pero está muy bien, lo bancamos. Bueno, como les decía hace un rato, la película está basada en un libro homónimo, es el libro del mismo nombre, de David Graham, que cuenta la historia de en los años 20, en 1920, en Oklahoma, se ubica en ese lugar, en la nación Osaje, que es una nación indígena en Estados Unidos que lo que fue sucediéndoles básicamente fue fueron desplazados de sus tierras hacia distintos lugares hasta que terminan en Oklahoma, en un lugar en el que nadie le veía el potencial, como nadie creía que le estaban dando una tierra valiosa a los aborígenes o a los nativos, y que tenían debajo de sus piecitos petróleo, ni más ni menos que petróleo. ¿Vos sabés que una vez así, paréntesis, súper breve, estaba viendo hace unos años un documental que contaba justamente la historia de Estados Unidos, de cómo se formó, de cómo llegó de los primeros habitantes a ser una potencia, y va avanzando con los años, y en un momento dice hasta que fulano de tal encuentran petróleo. Y a partir de ahí la historia cambió. Sí, bueno, esto es medio así también, digo, ellos fueron una nación, o son, bueno, era una nación indígena que termina en estas tierras como totalmente desplazada, y de repente, pum, petróleo debajo de los pies. Esto los transformó, y esto es increíble, yo no conocía esta historia, en una de las naciones más ricas del mundo en un momento. Y ahí, si querés, Cande, podemos ver algunas de las imágenes que traje, porque justamente eran verdaderamente personas muy ricas, y estábamos hablando de, les llamaban los millonarios rojos, que vivían en mansiones, vestían pieles, joyas, y empleaban sirvientes blancos. Y tenemos ahí algunas imágenes, por ejemplo, para poder ver, que claramente tenían como algo de la imagen autóctona, pero si ustedes prestan atención al detalle de cómo están vestidos, van a poder observar las pieles, las joyas. Hay una que, no sé si la pasamos ya, pero esta, justamente en un auto, digo, tenían los últimos. Hay algunos datos al comienzo de la película que dicen que, por ejemplo, había, no sé, uno de los autos más caros del momento. Bueno, en ese lugar había más per cápita que en todo el mundo, más o menos. Es una locura. Esas son las historias que eliminan de la faz de la tierra. Exactamente, sí. Vos sabés que me fascina cómo miran a la cámara los indígenas y los aborígenes. Presten atención cuando vean fotos y fíjense. Una mirada muy desafiante. No les gusta. Tienen una cuestión, bueno, hay toda una creencia, pero hay toda una cuestión, como que no se sienten cómodos. Hay algunas creencias en algunas culturas que como que te chupan el alma. Algo así dicen, sí. Bueno, lo cierto es que lo que sucede y lo que cuenta este libro y lo que va a contar la película es, en realidad, la historia centralizada en una familia, porque algo que sucedió en esa nación en ese momento es que empezó a haber como varios asesinatos de indígenas de esa nación, de distintas formas. Y eso que claramente estaba asociado al Ku Klux Klan y a también como querer desterrar de ese lugar a esta nación Osaje y tener como ellos mismos las tierras, bla, 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 todas esas cosas de blancos, que a los blancos les gusta hacer. En realidad estaba también centralizado en una familia que es la que toma acá en particular el libro y la película que nos van a contar. Y justamente nos van a contar la historia de Molly Burkhart, que justamente está interpretada por Lily Glaston, que era una de las familias fundadoras de lo que había sido esa nación y en ese territorio, es decir, que era una de las más ricas, una de las más millonarias de todos ellos. Y acá lo que vamos a ver es al personaje que interpreta a Leo DiCaprio llegando a la casa de su tío, interpretado por Robert De Niro, que está basado en un nombre, en una persona real, que me estoy tratando de encontrar el nombre William Hale, no lo encontraba, que era como el rey de las colinas, se había tomado como mucho poder, pero era como una especie de aliadín de los indígenas, como un amigo de ellos, que los ayudaba muchísimo. En el libro dicen las personas más diabólicas. Por un segundo lo creí. Bueno, es que es muy interesante, porque primero va a construir un poco el vínculo de este hombre, que es el rey de las colinas, pero que no tiene tierras con petróleo, por ejemplo. Tiene otro tipo de riquezas, pero el petróleo no lo tiene. La parla, el famoso Chanta. Ah, ¿viste? Entonces nadie sabe de dónde vienen y nada, pero bueno, él es como amigo y los ayuda, supuestamente, un montón. Aparece su sobrino, que está interpretado por Leo DiCaprio, pasa a vivir con él y ser como una especie de su hijo adoptivo, de alguna manera, y Leo DiCaprio no va, que se enamora de Molly y conforma en una pareja. Y obviamente lo que uno puede empezar como a ser previsible es que en esta mezcla de indígenas y blancos empieza a haber como nuevos herederos de las tierras. Y si hay nuevos herederos de las tierras, bueno, quizás hay algunos asesinatos para acelerar determinados trámites, como heredar todo eso en vida, y no dejárselo a los futuros hijos, al linaje. Entonces, bueno, se vuelve como toda una historia muy, muy completa y desarrollada de cómo era, o cómo imagina y cómo era la convivencia entre las distintas personas de esa nación, cómo empiezan a entrar dentro de nuevos sistemas, como sistemas bancarios y demás, y cómo empezaba el sometimiento desde lo institucional, desde lo burocrático, y luego desde lo que tiene que ver con un sistema de justicia que no investigaba las muertes de estas personas que, oh casualidad, empezaban a suceder y eran decenas y decenas y decenas que morían misteriosamente y nadie investigaba nada. Y algo que querría agregar, que es muy importante en esta historia, y de hecho el libro tiene un título bastante más extenso, tiene que ver con la creación del FBI, que en ese momento no era FBI, pero el título del libro es Los asesinos de la flor de la luna, las muertes de los osajes y el nacimiento del FBI. Ese es el nombre completo del libro. Y ahí es donde aparece el personaje de Jesse Plymouth, muy avanzada la película, porque es cierto que lo que era este buro de investigación fue el que se acercó a la zona a investigar lo que estaba sucediendo y que lograron sacar a la luz un montón de procedimientos terribles que estaba viviendo la población de ese lugar. No sé si quieren decir algo. Ahí recién mencionaste algo que tenía que ver con linajes y algunas muertes sospechosas. ¿Hay mucho de esto como policial, como de crimen en la peli? Más o menos. No te diría que tanto, porque justamente todo lo que tiene que ver con la investigación aparece de forma muy tardía. Te diría que en la última hora de película inclusive aparece una cuestión más de investigación y juicio. Pero todo el resto en realidad me parece que tiene que ver más con una cuestión de amor y traición dentro de las personas de esa comunidad y cómo se iban entrelazando los vínculos. Justamente las hostilidades también entre las personas. Las hostilidades entre los blancos, las hostilidades entre los indígenas, las hostilidades de unos con otros. Digamos, la película se toma muchísimo tiempo para desarrollar todo esto. De hecho, podemos decir que vemos un proceso aproximadamente de unos 10 años, quiero estimar, más o menos, entre que empieza la película y termina, como para tratar de estimar algo del tiempo. Porque vamos a conocer a este Leo DiCaprio que aparece, después vamos a tener un montón de saltos en el tiempo hasta que la conoce a ella, se enamoran, conocen a las familias, tienen hijos. Vamos a ver qué pasa con los hijos, qué pasa con ciertas enfermedades de la época. Digo, empieza como a abrir a generar capas. ¿Qué es lo que termina haciendo que la película sea tan extensa, tan larga? Para mí, no es que no se sientan las tres horas y media, porque creo que te das cuenta que están pasando... A diferencia de Irishman, que para mí pasa así. No, Irishman es una cosa de locos. Para mí pasa volando, pero en esta película sí se nota que estás tres horas y media en la butaca, pero es un viaje. Digo, estás en un viaje, a un momento, con unos planos espectaculares, con un sonido espectacular, con unas interpretaciones súper sentidas. Había gente que se reía bastante en la sala, como de los chistes de la película. Para mí no tiene tanto humor como otras. Me pareció más dolorosa, o más sufrida la historia de estos personajes. De hecho, el personaje de Molly Burghardt es un personaje que sufre muchísimo durante toda la película, porque básicamente matan a toda su familia. Y uno va viendo como uno por uno, como ella recibe todo lo que está sucediendo. Entonces, yo no sentí como esos chistes como una descompresión, como en otras películas. Es mi particular. De hecho, vi que las personas que estaban alrededor, sí, por ahí, descargaban un poco de tensión en esos momentos de cierta comedia. Yo no lo sentí tanto. Para mí es una película más dura. Quizás sea un recurso, justamente, que, bueno, otra que tengo marcada para ir a ver. Esas pequeñas válvulas de escape, que también llamamos cuando hay un relato que es tan denso, pero no desde el punto de vista de aburrimiento, sino que pasan tantas cosas. Y creo que un poquito, y he leído algunas críticas, cuando estuvo en el festival de Venecia, ¿no? Esta película la presentaron. No me acuerdo, pero puede ser. Y decían justamente que lo que hace Scorsese es meterte y que vayas empatizando con la historia y con los personajes y los vas desarrollando y que no corre. Pero eso, cuando va avanzando, cada vez es más complejo y cada vez uno está más adentro. Entonces, ya sos parte, más allá de que tomes partido por un lado o por el otro, pero estás entendiendo lo que sucede. Sí, totalmente. Y muchas veces estos chistes o estas cosas hacen estas pequeñas válvulas de escape para que uno respire y vuelve a entrar. Es que es muy denso, si no, sí. Yo en un momento, mientras ibas contando, y me iba recordando algunas novelas o libros que he leído, los cuales son extensos y son, pero no podés dejar de leer, porque está buenísimo lo que está sucediendo y te atrapa. Y no importa si son dos, tres, o lo que dures, o el tiempo que te lleve, sino que cada paso que vas dando es más rico y sigue desenvolviendo lo que empezaste a ver. Es que funciona de esa manera. Me parece que justamente lo que evita es tener que caer en ciertas resoluciones comunes como decir, bueno, si yo tengo poco tiempo para contarlo y quiero contar una traición, bueno, tengo que tener un personaje que traicione muy gruesamente y un personaje que se enoje. Punto. Y acá genera a través del tiempo y de la extensión tantas posibilidades de desarrollo de quién traiciona y por qué, y de quién recibe esa traición, si se enoja, si no se enoja, cómo responde. Digo, inclusive cosas que uno va viendo y ya te vas dando cuenta de lo que está pasando y decís, bueno, esto no hay forma que termine bien. No obstante, lo que importa también es el desarrollo de esos personajes a través del tiempo. Sobre todo el personaje de Leonardo DiCaprio, los demás quizás, bueno, el personaje de Molly, que es increíble. Leí en varios sitios especializados como que tenemos candidatura al Oscar, pero con ella, pero de cabeza. Es que ella está muy bien y aparte, un personaje fuertísimo, durísimo. Bueno, otra cosa que me gusta mucho es que si bien estas historias en general suelen ser historias contadas desde una perspectiva muy masculina, por cuestiones lógicas, muchas veces, en este caso está muy repartido eso y la familia del personaje de Molly es una familia hiper, como tienen una matriarca y son como cuatro hermanas. O sea, y son todas muy distintas y son todas muy jodidas, son todas muy duras, ninguna es ninguna boluda y me encantó ese lugar que le dieron a esas mujeres y salvando las enormes distancias que podemos tener en cuanto a estética y en cuanto a narración, me acordaba un poco de Sama, de Lucrecia Martel, cuando Lucrecia decía que contaba con la película una historia de colonización en donde no fuera sometimiento todo. Como decía, decía, lo voy a parafrasear mal, pero era como no había chance de que fueran todos pobrecitos que no se defendieran y que no hicieran nada y bueno, ya fueran esclavos y punto. Como que tenía que haber una insurrección en el comportamiento. Entonces, desde ese lugar, vos ves Sama y ves un montón de personajes que se pasan por las bolas todo lo que le digan los blancos o que hacen un montón de cosas como más rebeldes y acá me parece que también pasa eso. Es que es un poco esa, quizás lo que nos vendieron en tanta historia como que son unos pobrecitos como que son y no, a ver, lo que ha pasado en la discusión que tenemos siempre que el hombre moderno no puede reconocer cómo los egipcios hicieron las pirámides. A ver, claro, es magia. Claro, sí, sí. Y no reconocemos justamente el intelecto, la inteligencia y la forma de resolver cuestiones. Hay un meme que dice las construcciones europeas, la genialidad de la arquitectura y cuando ves las construcciones de los mayas, azteca, inca, no, eso pueden ser alien porque el humano no tenía esa tecnología. Y hay tribus que son súper complejas y que son muy difíciles por su idiosincrasia y cómo funcionan. Y un poquito para ti, te pregunto así como para ir cerrando que me gustó esto que agregaste lo de lo que fue la primera aparición de lo que era la pre-FBI y digo, bueno, creo que, y vos me dirás si va por ahí o no, que esta cuestión del tercero que sea federal viene a intentar resolver un conflicto que es muy local sobre todo por la parte independiente que tiene cada uno de los estados que tenía en ese momento. Exactamente, va por ese lado porque cuando ellos llegan también empiezan a descubrir algunas dinámicas internas que manejaban que eran muy opresivas. Por ejemplo, esta gente era hiper millonaria, hiper rica, pero no los dejaban manejar su dinero. Tenían que, habían inventado un sistema de representación en donde tenían que ir con otro como una especie de padrino blanco que les dejara sacar plata y cosas así, viste, como cosas que vos decís, qué carajo estaba pasando y bueno, todo eso aparece a partir de que lo que después fue el FBI interviene y salen todas estas cosas a la luz y sobre esto que estabas diciendo antes me parece que acá hay algo que es recontra importante que es contar la historia de una nación indígena rica en la ley de los blancos. Salir un poco del estereotipo. Y aparte, rica, como tipo Pocahontas, ¿entendés? Tipo para ellos el maíz era el oro, ¿viste? Como esa cosa. No, para ellos el oro era el oro. El petróleo era plata y la plata eran joyas y pieles, no era, viste, gente despojada de lo material. Era gente que usó lo material y que fue exuberante en lo material también, a su modo, pero estaba todo lleno de joyas y pieles. Muy bien, la pregunta final y con esto se vendrán las estrellitas es Marti lo volvió a hacer. Marti lo ha vuelto a hacer. Elevados niveles de cine estamos manejando. Efectivamente, esto es cine y verdaderamente, bueno, espero que la puedan ir a ver a pantalla grande. Creo que si pueden ir a verla a la IMAX, creo que es una buena oportunidad, me parece. Yo digo, sugiero, pero si no, cualquier sala con linda pantalla y con linda imagen, con lindo sonido, la van a pasar muy bien y bueno, son tres horas y media pero es un muy, muy lindo viaje, muy lindo viaje. Muy bien. Los asesinos de la luna, de Killers o de Flower Moon, ¿cuántas estrellitas le pone Vicky? Cinco, definitivamente cinco. Cinco y entra en potenciales premiaciones de hielo? Y sí, después revisamos la lista porque me parece que hay que ir un poco para todos lados. Yo ya sé que DiCaprio es como la fija pero la verdad que se lo merece también. Ella se lo merece también y un montón de otras cosas. La fotografía es fantástica. Tiene unas imágenes de un incendio que son casi experimentales. O sea, que vos decís ¿qué estoy viendo? Como se aleja hasta de lo figurativo. No, no, es excelente. Bueno, entonces cinco estrellitas para el gran estreno, gran uno de los grandes estrenos del año, no tengo la menor duda. Sin ninguna duda. Así que nosotros ahora para descansar después de tanta data, tanta recomendación, vamos a escuchar una gran canción del señor Brian Ozark. Uf, gran canción pero temón por así decirlo. Es una canción a partir de la cual empezamos a conocer y a encontrar a un Bruce Dickinson que venía a reemplazar al cantante anterior. Si digo Bruce Dickinson, obviamente estamos hablando de Iron Maiden. ¿Y de qué canción vamos a hablar que vamos a escuchar en unos, en un minutito, menos de un minutito? Run to the Hill. Justamente una canción que fue escrita por Steve Harris que cuenta un poquito la historia de aborígenes que también justamente dice Run to the Hill, Run for your life. Que dice, o sea, corran hacia las colinas, corran por sus vidas que hablan mucho de esta cuestión de las invasiones y demás cuestiones. Una canción que pertenece al álbum The Number of the Beast, uno de los mejores álbumes que tiene Iron Maiden, sí, 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 sin lugar a dudas. Salido ya por el 82, ya tiene 40 añitos este álbum, pero la verdad es una pasada escucharlo, es realmente lo que una banda de heavy metal tiene que hacer y un Bruce Dickinson que canta que es una locura. Vamos a disfrutar entonces Run to the Hills de Iron Maiden.